Vamos a comenzar con los Pain Challenges. Ahora si, Pain Challenges Mañaneros. Que el día de hoy, ganó Prasca. Aquí está en el chat, es el EPF que nos pide a Fatal Mari. Fatal Mari, que se refiere a Mari de Splatoon. Pero como Terry de Fatal Fury. Entonces vamos a copiar la portada de Fatal Fury, pero Mari va a ser Terry. Va a ser gracioso, creo. El Mr. Visreal no fue afunado o algo. Si, fue afunado. Bueno, no, no. Está en el proceso. Está en el proceso de perder su empresa por varias leyes rotas. Lo difícil de dibujar a Mari es que Mari, como es una calamar, como es una splatuna. Tiene las proporciones muy raras. Creo que tuvo problemas hace tiempo Mr. Vis por su amigo. ¿Qué hizo su amigo? Pues su amigo era uno de sus... Ya ni me acuerdo que era, pero... Básicamente trabaja para él y su amigo seducía a una niña de 13 años. Y este... Y este... Si, eso es lo que está pasando. Eso es lo que pasó, más bien. Esa es la razón de la funa. Trece años, no tres años. Una niña de tres años no va a estar usando el internet. Ah, sí. El amigo de Mr. Vis se hizo trans, dejó a su familia y luego seducía a una niña de trece años. Ligeramente menos peor. Creo que es peor como quiera. Creo que es horrible. Ay, no sé. Gente rara. A ver, ¿cómo está la cara de Mari? La cara de Mari. Su boca está como... Como que por aquí. Luego está su nariz. Y sobre su nariz están los ojos. Y aquí tienen las cejas. Y acá está el cabello. Creo que la voy a tener que hacer más grande, pero bueno. A ver. Tengo que hacer la pose primero. A ver. Está de frente. Y luego su cuello estaría así. Porque está como de lado. Porque tenemos que hacer la pose de Terry de Fatal Fury. Lo difícil de este dibujo es que son proporciones de mona de Splatoon. Y está de lado. O sea, su pecho. Pecho está así. Pecho está así. Luego el resto del cuerpo. Es que tengo que hacer una línea para no perderme. Ok. Está así. Y luego Terry tiene que el brazo así. Y así está haciendo un puño. Me gustaría que esta ilustración sea de cuerpo completo. Pero no encontré de que Terry en esta pose con cuerpo completo. Pero bueno. Ok. Luego tendría que su pompa. Y su pierna estaría así. Y... Tenme idea que a los otros personajes les quedan... Les quedan a las otras cuatro idols. Ah, yo quiero que... Quiero que esta... Pearl sea Mr. Big. Jejeje. Un Pearl como Mr. Big me daría tanta risa. Sí, porque pediste a la otra también. A Kali como Hino. No. Ah, no. Pero estás haciendo que de distintas series. Mmm. ¿Qué podría ser Pearl? Pam, 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 pam. A ver, no. Ya me estoy saliendo de proporciones. Ah, iba a estar bien difícil este dibujo. Bueno, tengo... Tengo este pseudoesqueleto. Este es un mugrero. Pero... Creo que primero tenemos que hacer la cara de... Mari. Mary. A ver, no. Va a ser un dibujo difícil. Pero tenemos que hacerlo más grande para detallar. ¿Quiero a Shiver como Mai o personaje que exprese Japón? Eh... Hmm... No siento que le quede... Que le quede a Shiver esta Mai. Ah, no. Pero luego no tengo el espacio para poner la gorra de Fatal Fury. No sé. No sé. ¿Qué le quedaría a Shiver? A ver, sí. No sé. Vamos a hacer la cara primero. Vamos a empezar con la sonrisa. Porque esta Mari tiene... Mari tiene una sonrisa muy... muy este... icónica, diría. Creo que... Creo que Mari tiene la sonrisa más icónica de... de todas las monas de Splatoon. Esa sonrisa que ves y dices de que... Ah, esa es Mari. Hmm... Creo que tienes esa más grande en la boca. La boucher. A ver si puedo hacer esta sonrisa porque... Es medio complicado. Pobre Lemus. Me... Me pidió que lo ayudara con algo, pero... A ver, no me puse a hacer Pain Challenges y ya no lo puedo ayudar. No se va a notar el diente de atrás. Lo... Es el problema. Pero hay... Hay más o menos. No se va a notar el diente de atrás. Lo... Más o menos se nota la... La sonrisa esta de Mari. Recuerden no pedirle tantas cosas elaboradas. La nariz... La nariz es simple. Lemus revela es el esclavo. Oh no. Ahorita me veo. Bueno, no. De hecho, hablé con Lemus el otro día y en su stream. El último fue los moneros slasher y te quería dibujar como pinhead, pero sí, ayer que estaba en el stream de Lemus, estábamos hablando del rediseño de Servi, que me dijo algo que no le logré contestar. Dijo una verdad incómoda, pero bueno. Pensé que era algo que no estaba enterado, pero aparentemente sí está enterado. ¿Que si no le gustaba el diseño de Servi no la iba a dibujar más? No. No, que dijo que a mí no me gustan sus dibujos. Sí me gustan, pero hay muchos que no me gustan. Pero bueno. Los ojos de Mari son tan difíciles de hacer. O sea, sí, pero no. Ya saben, yo soy muy exigente. O sea, ahí ven como se burlan de mí en los streams de Lemus y todo eso. Pero sí, para que me... para que me guste el dibujo de alguien es este... Bueno, para que realmente me guste el dibujo de alguien es muy raro que me guste un dibujo. Hasta a Kevin le he dicho que no me gusta... no me gusta cómo dibuja algunas cosas. Sebas, cuando Lemus te vea te va a aplastar como el gigante que es. No, no me va a aplastar, él sabe. Todos en el servidor de Lemus saben que así soy. No se ofenden, ellos saben. Pero si ven... Cuando ven que me gusta algo están de que... Oh, esto es muy bueno entonces. O algo así. Ejemplo... Tiene que ser un oce. Eh... ¿A qué te refieres? No, no, no. ¿De por qué no me gustan los... Los dibujos de Lemus? No es que no me gustan, es que no me gustan parte de los dibujos. Es como... Este... A Kevin no me... No me gusta cómo dibuja Kevin las piernas. Igual, no me gusta cómo Lemus dibuja las piernas. No me gusta cómo dibujan los pies, etcétera, etcétera. O sea, son esas cosas. Creo que me quedaron mal los ojos. O sea, yo soy bien exigente con mis dibujos. O sea, yo termino un Paint Challenge y digo, este no me gustó, este me quedó feo. Está así. Está así. Así soy. Este no me gustan los pies. Este no me gustan los pies, ya está todo arruinado para mí. Los digo, soy muy exigente Yo no puedo Si vas a ver un dibujo mío Vas a decir que mejor no dibujé Nah, yo no le digo a la gente que no dibuje Nada más les digo que no me gusta esto También a Hugo le digo Que no me gusta como dibuja las manos Siendo que Siendo que dibuja las manos De todas las personas como manos de hombre Pues también llevan Llevan años dibujando y Y pues es lo que les gusta A ellos, ahí si pueden aplicar Es mi estilo Porque pues así hacen las cosas ellos Pero bueno, vayan a Sombrasager No hablando de que soy muy exigente Con los dibujos Y Lemus dijo algo que Que me dolió Pero no me debería de doler Porque es Porque es este Bueno, no sé Más algo de lo que yo estoy avergonzado No sé Pero es Es parte de mí Es como yo soy O sea, si no me gusta algo Yo les voy a decir que no me gusta Que de hecho Lemus en su Discord Dice que este es un Circle Jerk Pero yo les digo No, yo les voy a decir Si algo no me gusta Se va a ser racista No es un rasgo de personalidad Ok, no Eso no es ser racista Esta Cali no me está gustando Creo que le hice mal a la cabeza Creo Creo que es raro Cali tiene barbilla No había notado Discriminan las patonas De Lemus No es eso Tiene más detalles A veces son cosas diferentes Pero sí Por eso me gusta estar Cuando Lemus se pone a dibujar Las cosas que le pido Porque Porque así le digo Que no, quiero esto así 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 Como cuando dibujó A la A la Servi Starwolf Ese dibujo no No me gustó Porque no lo quería así Pero bueno No pude estar ese día Para Para especificar O siento que le debí Dejar una Una descripción más específica Para ese dibujo Se supone que está enojada Entonces Sus cejas estarían así Es complicado ¿Quién me está mandando mensajes? Who the fuck Me está mensajeando Ok Ok ya Lemus Sé donde vive Sebas De hecho Sí sabe donde vivo Creo que todo el chat Sabe donde vivo yo Me he doxeado Tantas veces En mi casa En mi casa Es un Lemus Ese dibujo Creo que tiene los ojos chuecos Pero no me importa Todo para progresar Creo que está bien No sé Ahorita voy a ver Ahorita voy a ver Y voy a decir De que No Está mal Lo voy a volver a hacer Y se va Se va a convertir En un dibujo De 20 horas Pero bueno A ver Tenemos que Arreglar la cara La cara De Mari Está Está tan rara La cara De los Los calamares Estos de Splatoon Y luego Tienen las Las orejas Así Es como Una goblina A ver Que altura Si Las orejas Están como A la altura De los ojos No me convence Pero bueno Son como Cabezas de Hey Arnold Si Más o menos Que raro Se ve Cali Sin Sin cabello Ay El cabello Va a estar bien Difícil Va a estar bien Difícil El cabello Creo Aquí hay una Mari con gorra Entendí la referencia Así es Jim Lang Jim Lang Es un gran Compositor Ese ending Es buenísimo Se las conoce A Goku Mondongo No Ni idea No conozco Ese Ese individuo Sebasu Podría ser Goku Mondongo Y tener Una Play 2 Chipeada Si tuviera Una Play 2 Chipeada Jugaría DDR Max Todo el día Creo que Esto está Bien Esto está Bien Así Vamos a ponerle Así la gorra Que rojo Uso Está bien Fosforescente No me gusta Pero sebas Si serás Goku Mondongo Debes Pero sebas Si serás Goku Mondongo Debes Ir A Jame Ok Pero en Que consiste Un Goku Mondongo Cuál es La meta Del Goku Mondongo Si me hago Goku Mondongo Puedo seguir Haciendo Pain Challenges Es Goku Pelón O sea Es un tipo Pelón Con las cejas Enormes Y con voz De Mario Castañeda Hola Soy Goku ¿Quién sabe Cómo se hace La voz De Mario Castañeda No más me acuerdo Olvidoso Tómatela Tómatela Gohan Tómatela Toda Tómatela 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 Otros Tómatela Tómatelo Tómatela 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 Hay aquellas Sonidos Ahora sí Vamos a ponerle El resto De su cabello Aquí está Goku Mondongo. A ver... Mondongo. ¡Mondongo! Está chistoso. Este dibujo no me está gustando para nada. Siendo que debí de dibujar a Kali antes de... A Mari más bien. Kali es la otra. Kali es Bayonetta. Mari es Jean. No me está gustando este dibujo. Está feo. Está fea. Está fea está. Lo tengo que ver de lejos. Está horrible. Menos 20 de 10 y ZZZ. Bueno, es que también le falta... Faltan detalles. Faltan detalles. Faltan muchos detalles. No diga onda Braulio. Un sala salvaje parece. Creí que tendrías una cara más ruda por tu voz. No es sexy ese calamar. No sé por qué. No se me ocurrió pagarle 500 pesos a Mario Castañeda por un audio de 30 segundos cantando Skippy Toilet. Eh, ni idea. A ver. Pero como que nunca me habías visto Braulio. Yo pensé que... Pensé que no me habías visto. Había puesto mi cara varias veces en... En overdrive media y todo eso. En overdrive media y todo eso. No en todos esos años. Eh. No sé. No sé. Pues se me hace raro que nunca me habías visto. Ah, sí. Una cosa que siempre me ha molestado. Braulio. ¿Cómo conseguiste mi teléfono? Porque yo nunca te había dado mi teléfono. Y mi teoría es que Gongo te vendió uno de sus celulares. Y tenía mi número. Sí, porque me acuerdo que cuando... Cuando descargué el Telegram. Me mandaste un mensaje. Yo estaba aquí. WTF. ¿Cuándo le di mi teléfono a este dude? Entonces necesito saber cómo conseguiste mi teléfono. Alguien hizo un grupo de WhatsApp. Es la misma cosa. ¿Cómo fue? Hace años. Con razón me metieron en ese grupo y yo ni en cuenta. Por eso no tengan WhatsApp, gente. Le van a dar su número a Braulio. Whatsapp, el verdadero enemigo Y no es como que haya cosas No, pero pues Quiero saber como la gente consiguió mi teléfono Así de la nada Valoro mucho la privacidad Solo tengo pura paría en Whatsapp Esta Mari no me está gustando Está feita Está feita esta Mari Les digo que ni me gustan Mis propios dibujos Pero bueno Así va a quedar F Estoy haciendo mi mejor esfuerzo No se preocupen Intentaré rescatarla De hecho tiene aretes En Paint Si estos dibujos Se hacen en Paint Malito tema de Terry Es tan pegajoso Entonces que hiciste el cuerpo ¿Qué te parece esta referencia de Mari? A ver Está ok Pero no está on model Me recuerda que cuando jugaba Splatoon Y los usuarios Encontraron como poner dibujos furros En los comentarios de los calamares Eso todavía lo hacen Eso nunca ha cambiado A Shiver ¿Qué personaje le quedaría? Eh Anji Ito O este Alguien que usa abanicos No ya sé Setsuka de Soul Calibur Ay no creo que aflojar a dibujar a Setsuka Es un personaje muy complicado Es que dejé de jugar Desde el primero El primer Splatoon era muy bueno Qué mal que ya Ya cerraron los servidores El otro día me dieron ganas de jugar Está que Voy a sacar mi Wii U A ver no Es Así Si esto no va Ya tengo 55 minutos Voy Súper mal Con este Pain Challenge De hecho ya se subió Ya se subió el video Del Pain Challenge De la Felicia Chichona Me pregunto Cómo le va a ir a ese dibujo Me pregunto Si ya tengo comentarios A ver Ya me pusieron comentarios Quiero ver Quiero ver si ya me pusieron comentarios Eh tengo dos comentarios Ah no Solo me dieron like A ver Pero qué tal en YouTube Siento que alguien pondría un comentario ahí Siento que YouTube me pondría una alerta de No puedes poner esto De thumbnail Wow Increíble Si me dejaron ponerse thumbnail Todo depende de Kevin Ah si Kevin le dio like A uno de los Pain Challenges Y luego conseguí de que 800 views Venga vamos Buenos días Estamos dibujando A Fatalmari Que me está quedando horrible Dibujar Splatoonas Es difícil Ya entiendo Por qué Marce estaba quejando El otro día Pero bueno In Geyser De hecho Siento que eso debería hacer Un movimiento En Splatoon O sea Técnicamente lo es Porque están las minas Esas que No Pero no No explotan Tendría que ser Un hit constante Vamos a ver Cómo se ve Lejos esto Ay no Está horrible La odio Art I hate Cabello está todo mal Esta parte está demasiado larga Si son difíciles de hacer las minas Sí Están todas Están todas Raras La cabeza está ovalada El cuello está chueco Las proporciones están Súper raras también Porque tienen los brazos Porque tienen que los brazos súper largos Y las patas bien stubby Pero bueno Ahorita veo que Proceso creativo general De un artista Odio mi trabajo Odio mi vida Odio todo Sí Y Marina Para no arruinar su Idol favorita Pensaba Makoto De Blast Blue A la hora de Street Fighter A mí no me importa Marina Pearl es la mejor Es la Notorious Big O sea Odié eso Odié Odio que la gente sea estúpida Que la gente Bueno no No que no sea estúpida No que sea estúpida Bueno no Sí odio que la gente sea estúpida Pero Cuando Cuando anunciaron a Pearl y Marina Inmediatamente Vi a Pearl Y dije Es Notorious Big Y luego veo De que los comentarios De la gente Es una rapera Es una Eminem Midget O sea yo Literal Viendo Yo ahí Examinando el personaje Mona enana Gritona Más O sea Pretendiendo ser Más grande De lo que es Y luego Aparte Tiene una corona Notorious Big Pero bueno La gente es estúpida La gente es tan estúpida Que le tuvieron que poner Un traje de Notorious Big En la segunda temporada Digo en la segunda temporada En el DLC Técnicamente Técnicamente es Segunda temporada Pero bueno Bueno En fin Perdónenlo Sebas Son niños Después de todo No son niños Yo veía que Gente de mi edad Diciendo lo mismo Veía el Plague of Gripes Diciendo Eminem Yo aquí De que Plague Te voy a pegar Que fue Play of Gripes Ya ni he checado Que ha sido De él Me acuerdo Que se puso A decir Muchas estupideces Y lo dejé De Lo dejé De escuchar El artista De fall De toda la gente Que no escucha rap Eso es triste Eso es triste Pero es que Le hago esto a Mari Le pongo Bubas o no Es que me da miedo Su cara Y no le quiero Poner Bubas Siento que no merece Bubas Por ser un Un dibujo Fallido Existe otro Rapero Te voy a poner Un timeout Braulio La pregunta Of Ofente Todo tiene que tener Bubas Ok Nada más Tengo que decir Que no estoy Muy contento Con Con esto Siendo Siendo que No merece Siendo que no merece Bubas Pero bueno Ya que hablan de Big ¿A poco Diddy Finó A Big? No creo Porque en ese entonces Este Diddy Era pobre Este Este Sebas Este dibujo Quiere mi alma Pues si quiere tu arma Creo que lo hice bien Porque pues Es un dibujo De Shinkiro Y Esa es la sensación Que te tienen que dar Los dibujos Basados En Shinkiro Vamos a ponerle Unas Bubas Así Más o menos Algo así Siendo que está Demasiado fea Para tener Bubas Pero bueno Es lo que la gente Pidió Bueno si Sebas como que está Demasiado fea Para tener Bubas ¿Qué significa eso? Clase de persona Cruel Eres para Negarle Negarle Bubas A una A una Mona Siendo que soy Como el tipo De Jujutsu Kaisen Que dice Que el va Va a rescatar Gente Ay ¿Cuál es la palabra? Discriminadamente Algo así Dice Dice Que yo voy a salvar A la persona Que se me dé La gana Yo no voy a salvar A todos Yo voy a Voy a Discriminar A la gente Voy a salvar A los que yo Quiera salvar Y luego Litador Y le dice Eh Está bien Es tu Es tu estilo Del ninja O lo que sea Así que Yo les pondré Bubas A A las monas Que les quiera Poner Bubas O lo que sea No sé Pero bueno Así es esta perra Vida That's how it is Sebas Pero si tiene Bubas Nadie vería La cara Yo si Les digo Yo me fijo En todo Y luego Y luego dicen Le pongo Una bolsa De papel Yo no No puedo Aunque Porque sé Que debajo De la bolsa De papel Está Eso No sé Si vieron The boondocks No sé Si vieron De que Este ¿Cómo se llama El personaje De Charlie Murphy Ed 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 Wonsler Junior Que es de que Si Fui a Irak Y estaban Estas tipas Pero pues Tenían de que Tenían de que Una cortina En la cara Y pues si Tienen de que Los ojos bonitos Pero debajo De esa cortina Hay de que Una tragedia Algo así Es mi No sé Mi manera De pensar Odienla O lo que sea No sé Como les digo Hasta Moff Sabe Si veo algo Que no me gusta Voy a decir Que no me gusta Es mi camino Ninja Exacto Eres un Gran crítico No sé Si decir Gran crítico Pero Diga que Alguien Demasiado Honesto Me divierto Mucho Cuando me Imitan Porque Me hace Me hace Dar cuenta De lo horrible Que soy Pero bueno Se va Desconociendo Su chanza Mi culero No habían Otros Ya 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 les he Dicho Ya les he Dicho Varios Veses Les he Dicho Les he Dicho Chat Son lo Mejor Pero También Son lo Peor Es como Ese Capítulo De Las Hamburguesas De Bob Donde Gene Se Disfraza De Bob Y Luego Dice Que Mira Papá Te voy A invitar Los Amo A todos Ustedes Pero Son Horribles Y luego Bob Está Que Yo no Digo Eso Y Toda Su Familia Está No Si Así Eres Me Encanta Bob's Burgers Gran Series La Quiero Ver Toda Pero Son 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 Tantos Capítulos Ya Me Quede Como La La Temporada Cuatro Lo que Me Encanta De Esa De Esa Caricatura Es Que Tienen Muchas Canciones Originales Y Está Bien Padre Siendo Siendo Le Debería Poner De Que Líneas Así Algo Algo Así Líneas De Estrés De De Vos De Bailando Tocándose Solo Eso No Lo he Visto El Jimmy Pesto Esa Es la competencia De Bob Ah, se me olvidó quitar esa línea guía Vamos a quitar esta línea guía Ah, quiero jugar a Terry Quiero jugar a Terry Boy en Street Fighter Pero no puedo ¿Qué nos ha pasado? Que salen personajes que quieren jugar Pero luego los juegan y No son para ustedes Pero los quieren jugar como quiera Que el otro día me puse a jugarlo Y perdí de que 10 veces seguidas Sí, eso mismo me pasó con Makoto en Street Fighter 4 Ay, sí Es la historia de todos Yo me obligué a jugar Makoto Yo perdí de que 2000 peleas antes de ganar una con Makoto Jugar Makoto era sufrir Aquí no entiendo Aquí hice una cosa que no tiene sentido Si tiene sentido No tiene sentido No, eso no tiene sentido ¿Dónde está el crotch? El crotch está aquí Ahí está la vagina Pero bueno Tiene una pose bien rara aquí Como tiene un error aquí No sé qué Pero Algo está muy mal Hay varias cosas que están muy mal Este dibujo Este dibujo está horrible Lo odio Menos 20 de 10 y ZZZ Más bien su hijo El interés romántico de la tipa de lentes Ah Eso no lo vi tampoco Se lo lastimó a sí mismo Así es como llegué a odiar a Street Fighter 4 también Porque la vida de Makoto era muy injusta Espera Es la otra parte del moño Me faltó la otra parte del moño No tiene sentido Pero Ahí se lo pondré Nada más Para que me digan Que no está Pero sí está La odio Hate it Arta y hate De hecho está Está muy alejado el collar Algo está mal con el collar ahí Y luego de hecho En el dibujo de Shinkiro Acá está de que La otra mano Pero pues Ni se va a ver Estoy diciendo que el collar Debería llegar hasta aquí Algo así Plus un one Ese dibujo produce daño emocional Que bien Significa que es arte Que lo odio Arta y hate Les digo Arte que no me gusta Pero bueno Es mi primera vez Dibujando a esta Mari Así que Está horrible Cuello está horrible También Vamos a ponerle un crosshatch Aquí para que No parezca un dedo Al menos no pasa indiferente Le quiero poner el labio Aquí Bajo Así se me volvió a ponerle Sus Sus ojos De De estrellita Pero que Ahí quedó Terrible La odio Está bien fea Pero bueno ¿Qué puedo hacer? Solo soy un humano ¿Cómo podría arreglar esto? Ahora parece un dedo sucio Eh A ver O sea Lo podría poner De que Una Línea Así Pero se vería Súper rara Yo siento que Si hago esto Más alto A lo mejor Se entendiera mejor No sé No tengo idea No sé Si exagerar El El cuello De La chamarra Haya Haga algo O sea Creo que me Me apegué mucho Al Al dibujo de Shinkiro Porque el dibujo de Shinkiro Tiene que el cuello Así Todo chueco De Terry También está Aquí Pero bueno Le hice la lucha De hecho me faltó Aquí Los pedacitos De tela Me quedó bien Nah Puedo quedar mejor Puedo quedar mejor A ver Me quedaré con este recordatorio Cuando vuelva A dibujarla Quedará mejor Creo Espero Me gustaría María ¿Estás bien? Ay Están horribles Están horribles Los ojos Ya no quiero Este dibujo Ay no Creo que lo empeoré Ni siquiera puedo hacer Un punto En su cara Ah bueno Ya quedó Vamos a poner el título Vamos a ponerle El título Que sería Ay no Está bien fea Esa F Quería ser fancy Quería serle así De que FATAL Pero no Vamos a hacerle normal FATAL FATAL MARIE Esa Se ve chistosa Ahí está Pero bueno Si quieren que Arruine personajes De Splatoon Ven a Twitch.tv Diagonal Editor Sebas Denle like Comenten y suscríbanse Y todas esas cosas buenas Odio este dibujo Vamos a ponerle Un tremenda cagada ¿Dónde está? Aquí está Tremenda cagada Menos 10 sobre 10 Y ZZZ Excelente Ok Ahora sí Cortamos para YouTube Tremenda cagada